Música Rosario fue sede del segundo simposio Valor Ganadero, un espacio de reflexión único para compartir conocimiento. ¿Podemos decir que es necesario cambiar nuestra forma de pensar y de actuar para poder modificar el rumbo de la ganadería? Alejandro Liss, un apasionado y profundo conocedor de la ganadería nacional, analiza para ABC Rural TV las dos jornadas vinculando los distintos aspectos que se desarrollan. El primer simposio, una idea de un grupo de técnicos que trabajamos dentro de DACA, buscándole la vuelta, lo planteamos como rompiendo las cabezas, planteamos ejes filosóficos y un montón de cosas que estamos convencidos que es una parte clave de la producción ganadera en el futuro, tuvo ese golpe de sensaciones y de presentación muy buenos y en este lo que buscamos es ya ir a casos más profundos. O sea, se va a empezar a plantear cosas de alta producción, vincularlas con el medio ambiente, vincularlas con los mercados, que yo creo que se lograron todas y con creces. O sea, te hago una... Divido mi análisis porque tengo la obligación de hacerlo como un técnico que es parte de la gestión de este simposio y como un oyente del simposio. La parte como técnico está súper cubierta, creo que la parte... ...los ejes en la parte filosófica, los ejes en la parte de creatividad. Calcular que en el simposio de valor ganadero presentamos a un productor que hace arroz y pacú, o sea, rompiendo las cabezas, la ponencia de Jorge Lasalle en la alta producción, la parte de Pablo Bufo, o sea, creo que sería un nivel altísimo, muy bueno, de mostrarle a la gente que es la ganadería, que se puede sacar 700 kilos de carne, se puede integrar filo con productor en una empresa en privado y en la parte de hoy rescato muchísimo la parte de carne de los mercados, porque creo que cada vez el productor necesita más estar en contacto con los mercados, saber qué incide, que sepa que una mujer, si no le damos el corte más chico, no lo va a comprar, que cómo cambia quién compra si la carnicería es el supermercado, que no es más carne con cuero. Y por el otro lado, un lujo en la parte de lechería, traer una exponencia de nivel mundial a la que venga a hablar de lo que va a ser el mercado de la leche en precio, que es la gran hecatombe mundial de estos últimos años, y traer un israelí, que es la persona de más experiencia en lo que es tambos estabulados, como decían, en el peor momento de la crisis en Argentina, ¿cómo van a proponer esto? Bueno, estamos convencidos que técnicamente es lo que hay que mirar hacia el futuro. Y la obligación de este simposio es no venderte una receta, sino abrirte la cabeza. Y creo que desde ese punto de vista se volvió a concretar todo. Eso estoy muy contento. La realidad técnica que decidimos es que el eje temático no se cambia. O sea, siempre va a haber una parte filosófica, siempre va a haber una parte de creatividad, siempre va a haber una parte técnica. Siempre. O sea, eso es valor ganadero. Valor ganadero tiene una parte filosófica. Estamos creando continuamente y nos estamos apoyando en cosas técnicas. En este, en la primera volamos un poco más, como abrir la cabeza. Y en este, el rol estaba mucho más puesto en cosas concretas, tangibles. O sea, vamos a hablar mercado. Porque, está bien, estamos hablando de una ilusión a futuro, pero si no hablamos de mercado, ¿en qué no embarcamos? ¿Va a seguir valiendo 2 dólares? ¿Va a bajar el kilo de carne? ¿Qué va a pasar? Y vamos a empezar a poner proyectos concretos. Decir, bueno, che, está bien, te derirá. Bueno, pero ¿cómo hago yo para sacar? Yo saco 80 kilos de carne. Bueno, y hasta acá tenemos un ejemplo para sacar 700. O tenés para armarte un fíldor, o tenés para hacer una alternativa. Dar ejemplos concretos. El próximo, que se va a hacer seguramente dentro de dos años. Yo creo que lo vamos a vincular con la familia, la parte filosófica y la mujer. Y vamos a buscar todavía casos más concretos, más técnicos, mayor cantidad de ejemplos de productores. Que creo que es lo que contagia. O sea, hoy hay un montón de gente que no tiene la cobertura de ACA, no tiene la cobertura de la empresa grande, no tiene la posibilidad de tener técnicos, porque son muy caros los que tienen que asesorarte para armarte un plan. Entonces, usar el efecto empatía o copiar, decir, bueno, voy a usarlo el mismo modelo que es. Para la gente que está mirando el programa, esto atrás se convalida con a esos productores se hacen visitas. O sea, hay gente pidiendo, productores haciendo visitas. Los campos experimentales siguen funcionando, el campo demostrativo de ACA sigue funcionando. O sea, atrás le vamos agregando una serie de cosas para que el productor no tenga duda. Porque hoy planteó un productor, planteó que produce 710 kilos de carne con un ciclo completo en cría. O sea, estábamos hablando del promedio nacional de 30 kilos, estamos hablando de 20 veces, 25 veces. Jorge entendió para nosotros que la ganadería tenemos que hablar de plata. Que no está mal hablar de plata. O sea, uno puede armar un sistema productivo como empresario y no fijarte en la rentabilidad. Y la renta es plata. Obviamente, Jorge le agregó una palabra que me fascina, que es cuánto vale mi felicidad. Pero cuando miramos la felicidad, en la edad estaba en 19 quintales de margen neto. Entonces, también hay que hablar de eso. Y creo que es algo que a mí me gusta profundizar. O sea, mantener el eje filosófico. O sea, si nosotros no tenemos la familia en torno a esto, es difícil producir la ganadería. Pero esa familia necesita vivir. Y para mí necesita recursos. Y el recurso que se necesita es plata. Con vos, Horacio, venimos hablando hace un montón de años. Todo mucho esfuerzo de cosas que uno planifica, que en el medio va pasando tiempo hasta que se van logrando. En marzo, en abril del año que viene, ACA presenta el primer informe parcial y preliminar de la reducción de emisiones de metano. Llevamos cuatro años de investigaciones, midiendo todos los días animales propios, fuentes de investigación. Bueno, en abril, entre marzo y decidirá después ACA cuando lo presenta, entre marzo y junio. El primer semestre del año que viene, ACA tiene los datos de una reducción importantísima en los niveles de emisiones. Pero importantísima. Y eso lo logramos trabajando. Para mí es un enorme logro. Una cosa increíble lo que logramos. Lo vamos a presentar el año que viene. Como que la gente decimos, bueno, mira, tenemos este problema. Sí, la ganadería va a estar castigada por esto. Pero bueno, nosotros, mientras estábamos callados, trabajando, hoy te proponemos esto, ya trabajamos en tanto. Y ya lo vamos a presentar al mundo y empezamos las discusiones en los paneles internacionales. Ya las empezamos ahora. Entonces, para mí eso es clave. Y atrás de eso, ya a fin de año vamos a hacer las primeras reuniones en el campo democrativo de ACA. Con el rodillo de ACA, con las ACA, con el primer balance cerrado. Y yo sigo con investigaciones de nuevos productos. Eso sigue todo barato. Gracias a Dios está todo barato. Así que te espero. Antes de junio de que viene, la presentación grande es cuánto bajó acá las emisiones de metal. Nosotros estábamos muy atrasados. No es que nosotros somos unos genios. Ahora creo que el mundo desarrollado hace... Anoche hablábamos de la cena. Estaba sentado con los brasileños, holandeses, el israelí. Entonces hablábamos de cómo los holandeses se metieron en casi todos los mercados. Manejan la financiación, se voten, ponen a mirar. Bueno, en esos países incluyen en casi todos los negocios del mundo. Y me decíamos, ¿sabés qué tienes, Alejandro? Una empresa que ya tiene casi todas más de 90 o 100 años. Y todos piensan a 100 años. Y yo me acuerdo de haber hablado con vos cuando Fadrón es dirigente de la empresa. Le decíamos, bueno, Alejandro, empezamos a pensar en 20 años. Le decíamos, sí, estamos lanzando rutas. Y nos decían, che, vos estás tan loco. Se mueren los terneros. Los terneros no se pueden destetar a los 15 días, a los 30 días. No pueden hacer esas cosas. Bueno, hoy nosotros estamos en un equipo de trabajo y yo ya estoy pensando. Yo estaba hoy sentado con mi hijo y mi hija, que uno, de verdad, se va a trabajar lo mismo. Y, che, mirá, hay que pensar en esto. Ustedes dentro de 20 años, con Fernando Barra, che, ¿qué pensamos? O sea, y eso es lo que te va llamando. O sea, creo que ese es el desarrollo. No es estar adelante. Es estar pensando más adelante independientemente de la vicisitud. No podemos estar. Ahora, a fin de año, por primera vez en la historia, el router se va a fabricar afuera. Hay una empresa en Gran Bretaña que, en Irlanda, van a fabricar el router para Europa. ¿Por el 2021? Hoy no sé. Sí, en ese momento, sí. Pero en ese momento ya se hace. Papá no ni lo proyectaba. Y esto es, o sea, no hay mercado. O sea, el sajón es el tipo más difícil que hay en el mundo. Nosotros no fuimos buscando. Quieramos el producto y lo queremos fabricar allá. Bueno, entonces, por tener que ver acá en la historia, va a abrir la fórmula para que lo puedan hacer en otro lugar. Entonces, esas cosas, o sea, si trabajas serio con el tiempo, los resultados se ven en que te empiezas a juntar con gente seria.